Estamos muy contentos por este desafío de ser subsede del Panamericano de Maxi Basket. Estamos laburando mucho, haciendo obras desde la parte de edilicia, lo que sería la parte de la... He visto que han pintado todo. Exactamente. Primeramente el piso. Sí, tal cual, se hizo la renovación del piso el año pasado. Ahora estamos con la parte de edilicia. Estamos haciendo un laburo en conjunto con la Municipalidad de Crespo. En lo que fue el pintado de todas las paredes, de todo el estadio, el vestuario local se refaccionó, se agregó unas duchas, se ha puesto un termotanque nuevo, también se pintó. Así que estamos poniendo todo en condiciones para recibir a las delegaciones. El lunes vamos a tener dos partidos, a las 15 horas, Argentina-Bolivia, donde en Argentina juega Claudia Yaco, una profesora acá de Crespo, que bueno, es integrante de la selección hace ya muchos años, y bueno, va a participar aquí. Y después, a las 15 de 17 horas, tenemos el partido de Brasil-Chile. Un partido de la categoría masculino sería ese, más 35 años. Bueno, ahí sí puede haber seguramente un partidazo, me estaban adelantando que puede llegarse un partidazo por la edad de los jugadores. Tal cual, tal cual, son dos equipos fuertes y va a ser una linda tarde basque para mirar. La entrada es gratuita para todo público, va a haber un servicio de cantina, por ahí para unas cositas que quieran, que necesiten. Y bueno, invitando a toda la población de Crespo para poder disfrutar un buen basque internacional, de buen nivel. Nosotros estamos también desde la ciudad, muy felices que hayan elegido a la ciudad de Crespo como una de sus sedes, dado que el basque de la ciudad, siempre estos últimos años, ha dado buenas muestras de que está trabajando muy bien el Club Unión. Y en este caso, juntamente con la Municipalidad, hemos tomado este desafío. Esto para nosotros es algo muy importante, donde veremos y mostraremos la ciudad tal cual es, con todo su trabajo, su industria, y brindaremos al que venga a vernos lo mejor que tenemos en nuestra ciudad, tanto en lo deportivo como en lo social, y de esa manera que ellos se vayan con una buena imagen. Los argentinos que estarán... Son parte de la selección que no conocen acá. En ese sentido, creemos que va a ser muy importante para nosotros, sino también para todos los que vengan a ver estos encuentros, donde van a poder disfrutar de un basque internacional. Seguramente todos queremos ver el basque que vemos diariamente, pero estos que nos visitan son personas que han hecho historia en el basquetbol de cada uno de sus países.